La pandemia del COVID-19 trastocó las proyecciones de la economía para el año 2020 que recién finalizó. En el caso de Puerto Rico, la economía se ha contraído a una tasa acumulada de 23% desde el año 2007. Además, el mercado laboral quedó marcado. Las estadísticas reflejan reclamaciones por los beneficios de desempleo que sobrepasaron los 388.000 en marzo de 2020. Hoy todavía hay unas 240.000 personas recibiendo esos beneficios. Y eso pues yo creo que es el elemento que marca más que nada lo que ocurrió. Pero ocurrieron otras cosas. Obviamente las órdenes ejecutivas iniciales cerraron mucha actividad económica. Y eso tuvo varios impactos, además del tema del desempleo y de la desocupación. Crearon un problema fiscal muy serio para el gobierno. El estudio se publicó en la revista Perspectivas de la firma Estudios Técnicos. El economista Joaquín Villamil es el presidente de su junta de directores. Cree que no todos los que hoy están sin empleos regresarán a sus trabajos. Pero, ¿estas personas regresarán al empleo, a laborar, a ser parte de la productividad de este país? Nosotros hemos estimado que se van a perder permanentemente una gran cantidad de empleo. El número que hemos usado es 100.000, puede ser un poco menos, puede ser un poco más. Pero se van a perder empleo. Y se van a perder empleo por dos razones. Principalmente una, que las empresas que no van a reabrir, que son empresas locales, pequeñas y medianas, son típicamente más intensivas en mano de obra que las grandes empresas. O sea, si tú miras un millón de dólares en venta en un colmado de la esquina, pues a lo mejor tiene 10 empleados. Un millón de ventas en un supermercado grande, o un Walmart, un Costco, lo que fuera, un millón de ventas se hace con un empleado. Esa es una razón. Que la estructura de la economía va a cambiar hacia actividades que son más intensivas en capital y tecnología y menos intensivas en mano de obra. La otra razón es que muchas empresas, aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos igual, lo que han ido haciendo es sustituyendo tecnología por mano de obra. Eso venía ocurriendo antes y la pandemia lo aceleró. Félix Alemán, Noticias 360.